¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy empezamos con el DLC 15 y os voy a enseñar el nuevo personaje, Gohan de Dragon Ball Super Hero, un personaje que yo quiero probar, quiero experimentar aquí con vosotros, donde vais a tener también a Gamma 1 y Gamma 2 después en siguientes vídeos. Así que si os gusta el vídeo, como información, como contenido y demás, recomiendo que le deis al botón de like, activéis la campanita y suscribáis si no estáis suscritos. Bien, vamos a probar este personaje del DLC número 15. Lo que vamos a hacer primero, en primer lugar, es irnos a entrenamiento, que es lo que suelo hacer siempre, y repasar un poco las habilidades de este personaje. Luego vamos a hacer un par de luchas, vamos a hacer cositas... ¡Hagamos cositas chingonas, güey! Primero tenemos a Dragon Ball Gohan de Dragon Ball Super Hero, donde solo tiene un stack en el personaje, supongo que en otros DLCs a lo mejor puede tener otros stacks. Habilidades, carga halcón, masenco, ráfaga explosión, carga máxima, vuelo super dragón, super kamehameha, tajo de energía, potencial desatado. Dicen que hay algunas habilidades que funcionan de forma diferente, pues vamos a probarlo ahora mismo, en un ratito. Como mentor, podría ponerme a Piccolo. Podría ponerme a Piccolo. Podría ser que este videojuego de Dragon Ball fuese el juego ya con más personajes. Podría ser. Podría ser que fuese el juego con más personajes, porque 126 o 136, dijimos en vídeos anteriores. Interesante dato, interesante dato. Bien, vamos a ver las habilidades de Gohan, vamos a entrenar un poco con él. Bien, y luego ya miramos. Lo primero que tengo que mirar, ¿vale? Lo primero que tengo que mirar, gente, es la transformación. Vamos a hacer la transformación. Se quita las gafas. ¡Ojo! ¡Cómo mola, eh! ¡Cómo mola! Vale, las habilidades son las mismas, creo. Vamos a ver el Moveset. Pega rápido, ¿eh? Pega rápido. Pega rápido. Pega rápido. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos con Carga Halcón. ¡Hola! ¡Anda! ¡Me mola, me mola! Podría continuar. Vale, 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 vale. Vale, luego tenemos al Machenko. El Machenko creo que ha sido... A ver. Lo puedo aguantar un poco más. Vale. Luego tenemos la Ráfaga de Explosión. Será una habilidad... Será una habilidad para... Para desbloquear el personaje, creo yo, ¿no? Para darle bastante caña. Tenemos el Super Kamehameha. Vale, la cara de One cambia, ¿eh? Con la transformación. Y tenemos el Vuelo Super Dragón, que vamos a probar ahora mismo, ¿eh? Vamos a probar ahora mismo. Bueno, el Tajo de Energía. Vale. Que está cambiado. Y el Vuelo Super Dragón. A ver. Está bastante chulo. Está bastante chulo. Carga Halcón. Me ha gustado la Carga Halcón. Si hay alguna habilidad que me podéis... Recomendar o asesorar, me lo podéis decir en los comentarios. Está épico este Gohan, aunque creo que le falta el Super Saiyan. El potencial desatado mola bastante, pero yo creo que le falta el Super Saiyan. Y por supuesto le falta la transformación especial. Pero bueno, está bastante bien. ¿Qué os parece si lo probamos en combate? ¿Vale? Si vamos a combatir con él, lo probamos un poco. Pero vamos a ver estas habilidades qué tan buenas son cuando estamos en un combate un poquito frenético. Un poquito de chicha. Un poquito de Oigan, de Abduzkan, ¿no? Un poquito de Abduzkan. Así que vamos a iniciar un entrenamiento libre. ¿Vale? Y vamos a darle bastante, bastante caña. Me voy a seleccionar a Gohan. Voy a enfrentar a Vegetta. Mira, porque me da la gana. Y lo voy a hacer en Ruinas de West City. Mira, me ha parecido este combate bastante épico, bastante interesante y bastante increíble. Mira, así se queda. Vamos. Bueno, 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 bueno. ¡Ojo! Vete para allá. Voy a bajar abajo para cargar un poquito de resistencia. Venga, para tu casa, chaval. La super alma no la ha utilizado. Venga, para tu casa. Vale, guardia automática. Me está pegando un poquito, ¿eh? Me está pegando un poquito. Pero solo un poquito. ¿Vale? ¡Hala, me la has quipao! Venga, toma, se me hace como para ti, compañero. Me la juego aquí, ¿eh? Me la he comido. Me la he comido. Buena esa. Venga, para tu casa, chaval. Ahora vas a sufrir la ira de Gohansan. Es que pega fuerte, ¿eh, Vegetta? ¿Cómo? ¿What? Esto no queda así, chaval. Esto no queda así, pero ¿tú de qué vas? ¿Pero tú de qué vas? Calvo, ¿tú de qué vas? Esto no queda así, chaval. Me he descentrado un poco, pero ahora, ahora tranquilos. Ahora tranquilos. Hostia, tú, el Vegetta. ¿De los cojones? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, hombre! ¡Ven! Tal vez la resistencia... ¡Oh! ¡No me puedo transformar en posición desatado! ¡Estoy fastidiando un poco, eh! ¡Ven! ¡Ven tu casa, hombre! ¡Oh! ¡No le he dado! ¡Ven! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Este Wan está preparado para la batalla. Me he descentrado un poco porque estaba hablando y demás y digo, hostia, esto no puede quedar así. Buenas habilidades, aunque lo veo un poco tosco al personaje. Lo veo un poquito... Tosco. Hay que saber combinar las habilidades, pero lo veo un poco tosco. Me ha gustado. El primer combate ha sido espectacular. El primer combate he ido de listo y... He acabado... He ido de sobradete y me han pintado la cara. Pero bueno, eh... ¿Cómo lo veis este Wan? ¿Merece la pena o no? Yo lo dejo en los comentarios y vosotros ya me diréis. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya gustado la paliza que me han dado. ¿Vale? Que es interesante. Pero bueno, este vídeo lo hago para que veáis el personaje, veáis cómo funciona, cómo se mueve, si merece la pena, si queréis comprar el DLC, si no. Es decir, no es un vídeo profesional. Que hay gente que me dice, Mar, qué manco eres. Pues sí, ¿qué pasa? Yo vengo aquí a enseñar el contenido para que vosotros lo podáis disfrutar. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Twitch en la descripción para directos de otros videojuegos. Y canal secundario oficial de Gameplays. Que estamos subiendo cositas y os van a gustar. Muchas gracias por estar aquí. Y hasta la próxima, chicos. Chao. Chao.